No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. Hay algo aquí. Un ícono religioso, detallado y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, del siglo X, tal vez. Concuerda con la leyenda del profeta. Lo habré encontrado finalmente. Increíble. Es una especie de marca. No consigo entender la traducción. Pero esta palabra... Profeta. Es aquí. Papá tenía razón. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. muertos injustamente a manos de la orden de la Trinidad. Una marca. Es escritura bizantina, pero no puedo descifrarla. Bien. Aparece aquí, haciendo curaciones milagrosas. Papá menciona esto en sus apuntes. Llevó a sus seguidores por el desierto. Al oasis. ¿Una entrada secreta? No es engaño. No creo que hayas conmigo. No es engaño. No creo que hayas conmigo. Constantin quiere entrar a la tumba antes de la noche ceda. Buscan la tumba. Tengo que encontrarla antes de la niña. Tengo que encontrarla antes de que ellos. Claro, no es engaño. Tengo que encontrarla antes de que nadie. Mi griego necesita práctica, pero apunta a algo oculto, cerca. Voy a marcar los lugares. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, los convenció para bajar las armas. No, no, no. Es increíble. Ojalá papá pudiera ver esto. 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 Sí, tengo que cuidar. La Orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su gente sin descanso hasta que los confrontaron en el oasis oculto. Una entrada. ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Aquí hubo una batalla sobre... So... ...armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. ¡Oh! 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 vio información de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba en un oasis en las afueras de Berea. Lo más terrible es que, aunque pensamos que construían la tumba de su líder, la Trinidad ahora cree que sigue con vida. Escuchamos que predica sus herejías a los ciudadanos locales, atrayendo a más de ellos cada día con cuentos sobre cómo venció a la muerte. Es un hereje mentiroso que se atribuye milagros que sólo pueden venir de Dios. Juraste que estaba muerto. ¿Es que nos fallaste? El profeta, muerto a manos de la Orden de la Trinidad. Rayos, eso estuvo cerca. Mira. No. 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 Están usando explosivos. Tiene que haber una forma de soltar esa vieja placaforma. Espero que funcione. ¡Suscríbete al canal! Debe haber una forma de subir. ¡Gracias! 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 ¡Increíble! No logramos, papá. ¡Gracias! Tengo que llegar más arriba. Tal vez se suba el nivel de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa compuerta detiene el agua. Podré levantarla. ¡Gracias! Otro símbolo religioso. Pero este es simple y está hecho a mano. El profeta debió juntar seguidores de todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vi morir. Sin duda su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras. Están quebrados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y acabaremos con el resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Le doy mi palabra. ¡Ah! ¡Ah! Diablos, están a punto de entrar. Señor, encabezo un pequeño ejército de fieles, armados y listos. Y tengo buenas noticias. Localizamos la tumba del profeta. Unos lunáticos vestidos con su librea nos atacaron en el camino. Pero fueron superados con facilidad. Dejamos que uno huyera y lo seguimos de vuelta al oasis. No importa si el profeta escapó a la muerte o si ahora otro viste sus ropas. Todos morirán. Y finalmente será una tumba. Unos lunáticos vestidos con su librea nos atacaron en el camino. Unos lunáticos vestidos con su librea nos atacaron en el camino. Los hombres del profeta se encerraron dentro de la tumba. Acampamos a la entrada y ahora nos preparamos para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que cerraran las puertas y debo admitir que tiene un parecido asombroso. Pero es imposible. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La orden de la trinidad hará que su herejía termine aquí. Esa pared es endeble. Tengo que poder atravesarla. ¡Tengo que conhecer! ¡Gracias! 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 ¡Me encontré! ¡Vacía! ¡Está vacía! ¡No! ¡No! ¡Déjame perder! ¡Eh! ¡Es aquí abajo! ¡Preparen las cargas! ¡No! 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 ¿No! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Qué hace! ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jonah... ¡Lara! Hay tanto que debo decirte, Jonah... ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí... Pero me siguieron... ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad... Intentaron matarme... ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando... La tumba estaba vacía... Pero creo que iban tras la fuente divina... ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más... Encontré este símbolo en la tumba... Sabía que lo había visto antes... Me estaba enloqueciendo... Ahí caí en la cuenta... Lo había visto aquí... En uno de los libros de papá... Escucha esto... La ciudad perdida de Kitesh... Se cree que desapareció en Siberia... En algún momento del siglo XII... La leyenda dice que en la víspera... De la invasión de las hordas mongolas... La ciudad se hundió bajo un lago... ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo... Lara... Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh... Esperando ser encontrada... Entonces debo ir... ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo... Si esa cosa... Pudiera revelar el secreto de la inmortalidad... Eso... Eso lo cambiaría todo... La enfermedad... El sufrimiento... La muerte... Se irían... Te estás escuchando... Yona... Pasamos por muchas cosas juntos... Sabes que allá afuera hay mucho más... Esto podría ser real... ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos... No quiero perderte a ti también... Papá nunca hizo la conexión con Kitesh... Renunció a todo por esto... Incluso a ti... Ya deja de culparte por lo que pasó... Cabó su propia tumba... No puedo renunciar a él... No ahora es todo lo que tengo... ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos... Quizá lo notarías... ¡No! 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 Suelta... ¡Elif! ¡No puedes detenernos! ¡Pavant! ¡Mierda Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí Yona... Si la fuente divina es real... Debemos encontrarla primero... Así que vamos así ver... Yveria. ¡Clara, me estás escuchando! ¡Encontré un refugio! ¡Yona! ¡Yona! Si puedes escucharme. ¡Vuelve! Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola. Tengo que encontrar refugio.